Muy buenas tardes, estamos con... Con José Manuel Poga Y con Lander Otaula, actores de Fugitiva Cuéntanos, ¿qué es Fugitiva? Para los que no lo conozcan Pues bueno, yo creo que Fugitiva principalmente y básicamente es una historia que queremos contar Entonces, como es una historia diferente que nunca se ha contado, yo creo que es una historia para que tengamos todos los sentidos abiertos para recibirla Y además que es una gran historia Correcto, si no va a dejar indiferente a nadie Os vais a reír, os vais a llorar, os vais a emocionar Hay acción, hay drama, hay comedia Es una serie del año, sin duda Qué guay, ¿cuándo sale la serie? Ni idea Pues no lo sabemos Habrá que aguantar ¿Cómo ha sido el rodaje en Benidorm? ¿Os ha sido fácil? ¿Os ha gustado la ciudad? Pues ha sido muy fácil, muy cómoda y muy agradable, la verdad Nos estamos pasando genial Es la Miami Europea, Benidorm Estamos encantados, nos estamos pasando muy bien Sí, es muy treposa Muy peligrosa, pero en un buen sentido Sí, sí, sí Y visualmente muy, muy, muy bonito Aquí ya lo veréis Por lo que acabáis de decir El reto Según día venís de vacaciones No a trabajar, os lo recomiendo Es buscaros aburridos No lo vais a conseguir No lo vais a conseguir Es imposible aburrirse a menudo No Podéis apostar, pero la tened al de perder Sí, sí, sí No, lo estamos comprobando De momento no nos hemos aburrido Bueno ¿Y vamos a ver de vacaciones O solo trabajando? Bueno, en realidad Estamos un poco trabajando Y los días que tenemos más libres Que no curramos Pues sí, nos damos nuestra vueltecita Y sí, que son como pequeños mini vacaciones Sí, porque Aprovechando, ¿no? Las temperaturas, la playa Es que es verano en febrero Oye, en marzo Es una gozada Yo voy a grabar un cartón de Bilgoo Y en Bilgoo se podría lloverlo Que es maravilloso, Bilgoo Estoy feliz con Bilgoo Sí, sí, sí Pero claro Y más otra cosa Bueno Esto porque es Andaluz Y está feliz de su tierra también Sí, sí, también Pero hemos pasado un frío en Madrid Que aquí ahora se puede Además de decir que somos la playa de Madrid Y también somos la de Bilbao Porque aquí la colonia de Bilbao Es muy grande Es una calle de vascos Sí, sí, sí Y han dejado La herencia gastronómica es fantástica Se ha fusionado con una gastronomía mediterránea Y el bebé sale fantástico Soy un choscuera Sí No, sí, le come no Estamos poniendo Le come Sí, sí Bueno, pues chicos Estamos deseando ya veros en la gran pantalla Y muchas gracias, ¿vale? Igualmente Y los esperamos pronto ¿Vale? Gracias Gracias Chao